¿Qué te aparece? ¿Te aparecen un montón de videos? ¿Cómo entrenar el cuádriceps, hacer quitos y tips? ¿Cómo dejar de tener pata de pollo? Hipertrofia para principiantes ¿Clajes para ganar masa muscular? ¡Ay, mío! Tienes un montón de videos, amigo ¡Olvidate! Mirá, póngame, mirá, póngame otra, otra pregunta Mirá, vas a ver, yo la tengo respondida allá en YouTube, los videos viejos La tengo respondida en YouTube ¿Cómo ponerla? Está también, ¿cómo ponerla? Mirá Mirá, está Bueno, no está Ah, sí, tutorial definitivo, ¿cómo lo es una menita que te gusta? Es lo parecido Quiero sacar más culos Eso creo, creo que también tengo un video de culo A ver, ¿cómo tener? Pará ¿Cómo tener buenos glúteos? Está ¿Querés tener buenos glúteos? Yo te cuento mi secreto Mirá la culia que tenía Mirá la culoria Mirá la culoria Mirá la culoria